Buenas noches amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a C7 Negocios, una emisión más de este su programa dedicado a los emprendedores. Hoy vamos a platicar sobre oportunidades que existen en materia de negocios en el sector turístico por un lado y por otro también conocer lo que es la ruta del tequila. Maravillosa ruta del tequila que es muy gustada por turistas no solo nacionales sino también incluso internacionales que acuden a nuestro país en particular al estado de Jalisco para conocer todo este corredor de la ruta del tequila. Hoy vamos a platicar sobre este tema invitándole para que participe con nosotros como siempre con este tema tan interesante. La convocatoria que le queremos hacer para que participe con sus comentarios, sugerencias, opiniones, es para que pues se comunique con nosotros y nos haga llegar sus comentarios, sugerencias, opiniones. Hoy con dos convocatorias, una de ellas tiene que ver con los productos, los jarabes de bebidas saludables, la romerita, aquí lo tenemos, es la romerita que nos hace llegar un paquete especial para ofrecerle a usted las bebidas con diferentes sabores. Y por otro lado también tenemos Casa de las Flores, esta bebida, el rompope de pitaya, lo ha probado usted, si no, bueno, la convocatoria es para que participe porque el paquete incluye el rompope de pitaya y otra bebida muy interesante, mire nada más, esta que tenemos aquí, el tequila de pitaya, tequila de pitaya, producto que le da un valor agregado a este fruto que solo se presenta en territorio nacional durante prácticamente seis o siete semanas, la pitaya, y bueno, los productores le están dando un valor agregado, se le interesa con mucho gusto, tenemos estos dos paquetes, a usted pues nos dice cuál le interesa, hoy vamos a entregar los jarabes para las bebidas naturales. Y hoy le queremos convocar a usted para que participe con el tema, insisto, desde el año dos mil dos a la fecha, el volumen de consumo de tequila, por ejemplo, en Estados Unidos se ha duplicado, los ingresos para los proveedores pasaron de novecientos sesenta y dos millones en dos mil tres a dos punto tres mil millones en el dos mil quince, siete de cada diez litros que se producen en el país están destinados al mercado externo, es decir, a la exportación, la cadena productiva del tequila genera alrededor de sesenta mil empleos directos y el sustento de más de treinta mil familias. En este sector participan más de diecisiete mil quinientos agricultores que cultivan más de cien mil hectáreas de agave. En dos mil quince, ciento setenta y dos millones de litros de esta bebida fueron vendidos en el extranjero, generando ganancias por mil millones de dólares según el consejo regulador del tequila. La bebida se exporta a más de cien países, aunque solo cuarenta y siete de ellos reconocen la denominación de origen del tequila. El top ten de los países importadores es Japón, Sudáfrica, Panamá y Brasil. Entre los países que registran mayor consumo después de México está Estados Unidos, que compra el setenta y nueve por ciento del tequila que exportamos, es decir, ciento treinta y dos punto cuatro millones de litros, poco menos del veinte por ciento de lo que en realidad se exporta a países europeos como España, Alemania, Francia, Rusia, y el Reino Unido. Viajar a tequila, degustar la bebida milenaria, visitar una planta para conocer el proceso de elaboración, comer a tres tiempos e incluso pernoctar en el pueblo mágico, ahora pues prácticamente es una convocatoria que a todos nos llama, y es que, bueno, pues este lugar es mágico. Recordemos que la zona con denominación de origen se ubica en el estado de Jalisco y son municipios como Amatitán, Aranda, Sato Tonilco, El Arenal, Tepatitlán, Ixtlahuacán del Río, Jocotepec, Tlajomulco, y sobre todo tequila, son lugares que nos invitan para disfrutar de esta maravilla que estamos viendo en este momento en su pantalla. Y hoy es para mí un placer, un gusto saludar a mi compañera y amiga Tania Aranda Herrera, quien es colaboradora de la Dirección General de Enlace Institucional para el Desarrollo Regional de la Secretaría de Turismo, a quien saludo con mucho gusto, ¿Cómo estás Tania? Hola Fabián. Buenas noches en este jueves. Sí, hoy en jueves, hoy cambiamos de día para tener una dinámica diferente y este hoy en este jueves vamos a platicar de un tema bien interesante que es la ruta del tequila y vamos a hablar de cómo esta bebida tan tradicional, esta bebida típica mexicana, se ha convertido en un producto detonante de la actividad turística en toda una zona, en toda una región que ha permitido reactivar la actividad económica dentro de los municipios que forman parte de esta ruta del tequila, y hoy que estamos festejando el décimo aniversario de esta ruta, tenemos precisamente a la licenciada Marta Irene Venegas Trujillo, quien es directora de ruta del tequila, a quien agradecemos su presente. Gracias Marta por estar aquí. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, para nosotros es un placer venir a transmitir buenas noticias siempre. Hay buenas noticias, estamos cumpliendo ya la primer década de esta famosa ruta del tequila, que comenzó con un gran éxito, el éxito, bueno, a través de la innovación sigue creciendo, se mantiene, y hay ruta del tequila para mucho rato. Sí, primeramente Dios, así es, pues hace diez años iniciamos replicando modelos, como son las rutas del vino en otros lugares del mundo, la ruta del champán, que en Francia, y nosotros, ¿por qué si teníamos nuestro tequila, no? Que es ancestral, porque no teníamos nuestra ruta del tequila. Un paisaje agavero, fabricantes, tequileros, que ya tienen más de cuatrocientos años ya produciendo nuestra bebida nacional, y es así como se da la inquietud, el interés por detonar una actividad turística en ocho municipios de la región Valles, que es el Arenal, Amatitán, Tequila, Magdalena, Agualulco del Mercado, San Juanito de Escobedo y Teuchitlán. Y en estos ocho municipios creamos un circuito, un circuito multitemático, con treinta y seis diferentes experiencias turísticas, tanto diurnas como nocturnas, quiere decir que es para toda la familia, para todas las edades, no crean, ahora sí se los digo a los papás, que es una ruta etílica, que donde vas a ir a beber y a emborracharte y a perderte, no, es realmente que vayas a vivir la esencia de México a través de nuestro ícono más representativo de la mexicanidad, como es el tequila, otro ícono que es el mariachi y uno más que es la charrería. Tiene un contexto económico, turístico, cultural, social y sobre todo, pues de desarrollo. Es correcto, la ruta del tequila se crea con este objetivo, de darle a la región una mejora de la calidad de vida, aumentar la derrama económica, obviamente, por el gasto promedio de este visitante y mejorando toda esta, lo del tema de infraestructura, lo que es señalización, imagen urbana, instalaciones turísticas, todo lo que conlleva al desarrollo de esta región con este objetivo de buscar el desarrollo económico y social de esta región, que a diez años se ha visto favorecida gracias a los visitantes. Imagínate que en el dos mil cinco, cuando apenas iniciaba el desarrollo de la ruta, teníamos tan solo ciento treinta mil visitantes al año y los municipios que más se beneficiaban era el municipio de Tequila, que es un pueblo mágico, y el municipio de Teuchitlán, que cuenta con la zona arqueológica de Huachimontones. Y bueno, pues al transcurso de estos diez años hemos ido creciendo de manera satisfactoria y en dos mil quince logramos el primer millón, rebasamos un millón doscientos cincuenta mil visitantes en estos diez años, y esto ha sido gracias a la recomendación de los mismos visitantes, puesto que ellos mismos han constatado de que existe muy buena calidad y servicio. Los empresarios turísticos de los ocho municipios fueron capacitados, certificados, tanto por la Secretaría de Turismo para manejar distintivos como el distintivo M, el distintivo H, el distintivo Punto Limpio, así también como el distintivo Tequila Turismo, que es el distintivo doble T, que es el que otorga el Consejo Regulador del Tequila, a los empresarios turísticos que manejen muy buenas prácticas de calidad de servicio. Entonces, cuando vayas a la ruta del Tequila, busca estos distintivos, busca el distintivo TT, para que tengan la garantía de que vas a recibir muy buen servicio. Creamos producto, ahora sí que motivamos a los empresarios para invertir más en la región, tanto en ampliación de sus hoteles, en mejoras en sus establecimientos de restaurantes, así también como crear conceptos, ¿no? Por ejemplo, los empresarios muy innovadores, pues ahora tienen recorridos, paseos en helicóptero, que vuela sobre el paisaje gavero, la cañada. O sea, ya no solo el recorrido en tren, en el corredor. Efectivamente, hoy tenemos un tren turístico, teníamos dos, uno de ellos está en renovación de vagones, pero tenemos dos trenes turísticos, tenemos el helicóptero, tenemos recorridos a caballo, paseos en bicicleta por las cañadas, tenemos lo que son las visitas a los museos, a la laguna de la vega, en Huachimontones, tenemos con spa, haciendas, casonas, obviamente contamos con el rapel en la cascada de los azules, en fin, es una, es una ruta multitemática que te ofrece diferentes vivencias y oportunidades. Oye, mencionas que, bueno, parte del crecimiento, del fortalecimiento de esta ruta del tequila se ha podido constatar con el aumento de personas que acuden, que recurren a este, a este proyecto de turístico y de fortalecimiento económico de la región. Sin embargo, pues, ¿en qué se basa? ¿En qué se basa precisamente el éxito de la ruta del tequila cuando hablamos que están involucrados prestadoras de servicios turísticos, autoridades, pero sobre todo la sociedad que arropa al visitante, que lo acoge? Eso es muy importante que ahora sí que todos lo sepan, porque esto se da con la suma de esfuerzos de el Consejo Regulador del Tequila, como el organismo líder de toda la industria, de toda la cadena productiva Agave Tequila, así también por el Banco Interamericano de Desarrollo, a través del Fondo Multilateral de Inversiones, que otorgó un apoyo económico a fondo no reembolsable, y la Fundación José Cuervo. Estos tres organismos fueron los que abrazaron en un inicio la idea, creyeron en esta idea, en este proyecto, y entonces nos dimos a la tarea de ejecutar ya, ahora sí, la ruta como tal, y administrar esos recursos no reembolsables, que finalmente fueron canalizados a lo que es asesoría, y obviamente, bueno, pues buscar estos consultores especializados que nos vinieran a diseñar desde el plan de negocio, de la creación del producto, del plan de marketing, entre muchos otros, y entonces sumamos el esfuerzo de la universidad, de la empresa y de la sociedad. Fue muy importante sensibilizar a la población para que primero, conocieran la riqueza que tienen como patrimonio, que es un paisaje gavero, que fue nombrado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, que este 12 de julio cumple también ya sus 10 años del nombramiento, así también, bueno, sensibilizarlos acerca de lo importante que es recibir al turista, porque finalmente, bueno, pues tenían ellos la mentalidad de ser totalmente productores, de trabajar totalmente para la industria, pero hacía falta esa visión, ¿no?, de la atención al visitante, y es así como después de tantas capacitaciones, hoy tenemos excelentes anfitriones, capacitamos a más de cuatro mil personas en estos 10 años, entonces tenemos cuatro mil anfitriones turísticos en la ruta del tequila. Claro. Marta, y hablábamos de ya de esta sinergia que se está generando, que se ha venido generando en estos 10 años, pero ¿cuáles son los retos a los que se ha enfrentado la ruta del tequila? Porque lo decimos ahorita muy fácil, ya han pasado 10 años, han sido muchas experiencias, para todos los involucrados, pero en cuanto a retos, ¿cuáles han sido estos los más importantes que han tenido ustedes que surcar? Yo creo que el que acaba de mencionar, Fabián, porque fue la resistencia, de repente la resistencia de la población a que se sentían un poco invadidos, ¿no? Decir, ay, esto es mío, ¿no? Esto es mío, digo, es mi patrimonio finalmente, es mi pueblo, es mi municipio. No, yo solamente produzco, ¿no? Y produzco, y produzco, entonces nos decían los mismos restauranteros, a ver Marta, o sea, yo con la ruta o sin la ruta, yo sigo vendiendo mi mole y mi guacamole, ¿no? Pero la diferencia es que se lo vendían al trailero, ¿no? O este, o a los que pasaban únicamente. A los que iban en trayecto. Una hora, dos horas. Y entonces hoy se dan cuenta de que ese mole y ese molcajete, ¿no? Ese aguacate, hoy se lo llevan en fotografías a nivel mundial, ¿no? Entonces, la diferencia fue esa. Entonces, fue un poco la resistencia, fue el reto muy importante, la resistencia un poquito de la población, aceptar la capacitación, además algo muy importante que cuando llegamos como consejo regulador del tequila, con apoyo, con dinero, a fondo no es reembolsable, entonces decíamos, ¿qué creen? Tenemos este dinero que nos otorgó el BID y vamos a capacitarlos y vamos, entonces no como que decían, a ver, a ver, a ver, mejor paga mis deudas, paga los quince años de la hija, remodelame el lugar. Los pendientes personales. Sí, sí, claro, o sea, fue algo tan, tan, este, ahora sí que, como bien lo dices, fue un reto que, que con el paso del tiempo, bueno, nos llevó año y medio, dos años en que ellos entendieran, y bueno, ya diez años vemos los resultados. Bueno, vamos a seguir platicando sobre la ruta del tequila con esta primer década que está cumpliendo, son diez años ya de este proyecto que ha tenido éxito, se incrementa el número de visitantes, y queremos compartir con usted la experiencia, si la ha disfrutado, si ha hecho este recorrido, ¿cuál es su punto de vista? Treinta, treinta, cincuenta y tres, cero siete, los números telefónicos, recuerda, dos convocatorias, las bebidas saludables de la romerita, o también tenemos las bebidas y el paquete especial de los productos hechos a base de la pitaya, incluye rompope y tequila de pitaya, delicioso, por cierto, ya tuvimos la oportunidad de probarlo y se lo recomendamos. Vamos a una pausa, regresamos con más de C7 Negocios. Estamos de nueva cuenta con usted, gracias por permanecer con nosotros aquí en la señal de C7 Jalisco, hay muchas llamadas del público, recuerde, dos convocatorias interesantes el día de hoy, los productos de la romerita, ellos están produciendo, son dos damas, por cierto, que buscaron la manera de iniciar un negocio, lograron emprender en el sector de las bebidas naturales, ofreciendo salud a los consumidores, esta es una de las cualidades que tiene la romerita, y nos dejaron producto para nuestro público, pero también tenemos otro de los productos que le estamos ofreciendo, que en este caso del sector del campo, pues están buscando darle valor agregado a lo que viene siendo la pitaya, y tenemos, por ejemplo, este rompope de Casa Las Flores, rompope de pitaya, que incluye, a propósito del tequila, que estamos platicando, pues el tequila de pitaya, que está delicioso, ya lo probamos, tiene por ahí una mermelada, los dulces envinados, también los incluye, elaborados con la pitaya, recordemos que estamos en pleno periodo de pitaya, durante los dos últimas semanas de abril, y prácticamente todo el mes de mayo, se presenta este fruto, nada más, nos honra con la presencia en México durante estos días, entonces, son seis a siete semanas, más o menos, durante todo el año, entonces, imagínese el trabajo del emprendedor, en este caso del productor, de ir generando el fruto, para venirlo a comercializar los diferentes puntos, obviamente, de distribución, y bueno, pues garantizar el soporte económico, durante estas seis, siete semanas, por ello están buscando darle valor agregado, para que se consolide como un sector, tal y como ocurrió ya con la ruta del tequila, una ruta que cumple, pues sus primeros diez años, apenas está cumpliendo sus primeros diez años, con gran éxito, y algunos de los retos, vamos a seguir platicando sobre los retos que se han tenido que enfrentar, para salir adelante con este proyecto, que va más allá de un contexto turístico, hablábamos hace un momento histórico, social, económico, de desarrollo, y en el que participan prácticamente todos, no solo los emprendedores, sino también la misma sociedad, los habitantes de la región. Hay llamadas del público, Jesús García Barba, de San Antonio, le agradecemos el reporte telefónico, Guadalupe Leal Ponce, del Vigía, dice qué bueno que empezó, y que se mantiene la ruta del tequila. Gracias. Juanita Esparza, saludos a su servidor, que siempre, qué bueno que en este programa siempre debemos a conocer lo que se ofrece en nuestro estado. Antonio Olvera Oliveros, de Prados Vallarta, dice, excelente programa, muchísimas gracias. Guillermina Solano Hernández, también de Arboledas, dice, ¿por qué no hacen que dure más el programa? Hombre, muchísimas gracias por los buenos deseos. María Dolores Abad García, de Villas de la Hacienda, dice, yo fui a la ruta del Tequila Express, y fue una experiencia muy agradable, pues hay que hay que seguirlos visitando, ¿no? Sí. Es un recorrido que no solo hay que hacer en una ocasión. No, y además que tienes, ahora sí que muchas horas de esparcimiento, porque primero, tomemos en cuenta que hace diez años, los atractivos principales solamente era Teuchitlán y el municipio de Tequila, hoy tienes otros municipios que vas a disfrutar, que hay mucho atractivo, que tienes que conocer, y que además hemos creado productos, hemos creado experiencias, en donde va desde que llegas al centro histórico, das un recorrido en centro histórico, visitas el museo del municipio, conoces obviamente lo que es la artesanía, con el ópalo, la obsidiana, los cuernitos de toro ahí grabados, las muñecas de trápolas, mermeladas de mango, de ovo, que son frutas muy típicas de allá de la región, pero así también conoces las distintas fábricas tequileras, que cada una de ellas tiene una historia, cada una de ellas tiene su toque especial, tenemos fábricas tequileras que todavía, por ejemplo, usan la taona para moler el agave cocido, así también tenemos otra fábrica tequilera, que en la recepción quien te da la bienvenida son una familia de venados, en un jardín maravilloso, con un lienzo charro hermoso, espectacular, así también tenemos fábricas antiguas, que realmente son espectaculares, otras que te ofrecen, obviamente, desde que entras, aquella atención, con las personas, el personal vestidos, a la vieja usanza, en donde desde que te metes a la fábrica, bueno, para eso empieces a vivir la experiencia diferente, en fin, tenemos empresas pequeñitas, tenemos fábricas medianas, tenemos fábricas grandes, entonces, ahora sí que es una ruta mágica, una ruta multitemática, en donde va a servir la experiencia de conocer el proceso de la fabricación del tequila, pero también vas a saborear la gastronomía en los restaurantes, con estas innovaciones de gastronomía, que van con el maridaje al tequila, y que tienes un alambre agavero, que es la carne y demás, todo en lugar de un alambre de fierro, es la punta de un agave, así también como la margarita de ceviche, entre muchas otras cosas. Bueno, y que no estamos hablando solo de la degustación del tequila, que es lo que a veces nos imaginamos, la ruta del tequila, ah, vamos a ir a tomar tequila, no, es todo un recorrido histórico, cultural, incluso, que va abriendo espacios. Y es una de las características más importantes de la ruta del tequila, que se han preocupado por no nada más tener como producto el simple tequila, y visitar las fábricas, sino que buscan diversificar y conjuntar los productos turísticos que puedan tener todos los municipios de la región, ¿no es cierto, Marta? Sí, es correcto. Y, y bueno, pues, eso es lo que hace muy rica esta experiencia, ¿no? Conocer y tener tantas oportunidades para que la gente pueda vivir la experiencia, pero, bueno, sin lugar a dudas, como yo lo mencionas, es darle a cada miembro de la familia a los grupos, obviamente, de, de, de personas que asisten tanto para sus congresos, convenciones, las bodas, tenemos instalaciones también para, para llevar a cabo, para llevar a cabo bodas inolvidables, imagínate nada más que después de, de la boda, después de tanto bailar, luego te metas a un spa en donde te den un masaje, que se llama pediluvio, que es un masaje en piedra con los pies descalzos, con aquel, aquel, este, chorro de agua maravilloso que te va masajeando los pies, en fin, tenemos experiencias de todo tipo, ¿no? Ahora sí que toboganes, tenemos parques acuáticos, contamos también con, con hoteles muy típicos, con hoteles, pues, muy vanguardistas, así también como unas antiguas casonas que, que te enamoras del lugar, ¿no? Y que se convierten en boutiques, ¿no? Efectivamente. Son, son hoteles temáticos que nos permiten tener experiencias vivenciales muy, muy padres. Y bueno, pues también, obviamente, pues, ¿qué decir de la artesanía? De los dulces típicos también que tenemos en la región. Bueno, son los primeros diez años, ¿cuál es el reto? ¿Qué sigue? ¿Qué ¿cuáles son las oportunidades que tienen? ¿Qué tiene? Porque recordemos que además es un sector muy dinámico, entonces el que, el que se estanca, se queda, y esto sin duda, pues, significa, pues, una responsabilidad para ir buscando la innovación. Es correcto, en la ruta del tequila no paramos, año con año siempre estamos, primero, que permanezca la calidad, ¿no? Todas las empresas son verificadas dos veces al año para que sigan manejando y sosteniendo esas buenas prácticas de higiene y de calidad, que sigan manteniendo el distintivo TT y que sigan creciendo el distintivo TT Oro, que ya diecisiete empresas de las noventa y siete que tenemos integradas a la ruta, cuentan con el distintivo TT Oro, y alcanzar otros distintivos, por ejemplo, Tesoros de México, etcétera, entre otros. Pero además, ir haciendo innovaciones de productos, creando diferentes vivencias, eventos también, ¿no? Que en este año queremos ya lanzar nuestro festival gastronómico Tequila en Boca, que ese no se lo pueden perder, ese va a ser un festival gastronómico en los ocho municipios, vamos a tener la participación, ahora sí que durante una semana, con diferentes experiencias gastronómicas, ahora sí con las especialidades que hemos estado trabajando todo el tiempo, así también, bueno, pues seguir buscando la, lo que es la sostenibilidad para esta ruta, lo que bien mencionaron, la ruta llegó para quedarse, claro, no es una ruta que poco a poco ha ido creciendo, va siendo sostenible, va integrando más empresas, seguimos integrando más nuevas empresas, seguimos apoyando a los empresarios, a los micro, a los pequeños, medianos, obviamente, pues a que innoven, hagan más innovaciones, meterlos a incubación, etcétera, para poder desarrollar su sueño y seguir creciendo esta oferta turística. Estos apoyos no solo son económicos, es decir, también hay capacitación, asesoría, acompañamiento. Claro, así es, siempre estamos muy de la mano con las universidades, que son los que nos apoyan en este tipo de proyectos y estamos muy de cerca con los microempresarios, empezamos a trabajar muy de la mano con ellos, asesorándolos y direccionándolos, sobre todo, para que no se pierdan el enfoque, de lo que es la necesidad de lo que requiere la ruta del tequila en cuanto a servicios turísticos, porque además, bueno, ideas no te imaginas sobran, y hay que ir buscando qué es lo que hace falta en la ruta para irlo aterrizando, y además, ayudarlos a crecer, ayudarlos a crecer y acompañarlos todo este tiempo, buscarles apoyos de microcréditos, etcétera, para que ellos puedan desarrollar sus proyectos. Bueno, hay muchas llamadas, lamentablemente el tiempo prácticamente se nos ha agotado, estamos ya en el cierre del programa Israel Castellanos de Jardines del Sur, ¿qué apoyos económicos hay para proyectos turísticos? Bueno, pues existen muchos, uno de ellos, bueno, pues está dando en todo este corredor de la ruta del tequila, también se puede acudir directamente a la Secretaría de Turismo, efectivamente. Es muy importante porque se ha dado una sinergia muy fuerte, no solamente con los medianos, sino con los grandes, los empresarios grandes también están apoyando a los pequeños, ellos mismos están apoyando, hay unos que les rentan inclusive los establecimientos, que ellos de alguna manera ya no necesitan, etcétera, con precios realmente muy razonables, en donde los apoyan también para que empiecen a innovar ahí sus productos, y así también hemos promovido la inversión privada, para que vayan creciendo la infraestructura y la inversión pública, con lo que es la mejora de imagen urbana en toda la región. Marta, te vamos a seguir invitando para que nos acompañes a 157 Negocios, sigamos conociendo más sobre la ruta del tequila, por favor, una mano santa, que nos diga quién se lleva los productos de la romerita, la romerita, las bebidas saludables de la romerita. Este es Israel Castellanos, de Jardines del Sur. Francisco Rojas González, número 155, es nuestro domicilio, puede acudir con una identificación con fotografía para recibir su dotación. Muchísimas gracias a Marta Venegas, directora de la ruta del tequila, Tania, nos vamos, buenas noches. Nos vamos, buenas noches. Gracias, buenas noches. Pásala bien. A continuación, el noticiero, buenas noches. Chau.